El libro de la vida es que la autoridad impide el aprender. Por lo general, aprendemos mediante el estudio, los libros, la experiencia o cuando nos educan. Son los medios habituales del aprender, que puede ser también concebido como el educar, con todo lo que eso significa. Aprendemos de memoria lo que debemos hacer y no hacer, lo que debemos pensar y no pensar, cómo sentir, cómo reaccionar. Imaginaros por un momento que nos hubiesen, o tuviésemos, cuando éramos niños, el acceso a lo que tenemos hoy en día, que hacemos, por ejemplo, aquí en este canal o en otros muchos canales que hay, acerca de las emociones, de cómo tratarlas, de qué es la autoridad, de qué es educar, de qué es preguntar y que puedes preguntar, que qué es el libro albedrío, que no me condicionen, que no te condicionen. Imaginaros, esto sería una pasada. Otras cosas sucederían y estaríamos trabajando en ellas, pero el salto hubiese sido un salto cuántico. Aprendemos de memoria lo que debemos hacer y no hacer, lo que debemos pensar y no pensar, cómo sentir, cómo reaccionar. A través de la experiencia, del estudio, del análisis, de la investigación, del examen introspectivo, almacenamos conocimientos como memoria. Y la memoria responde, entonces, a los futuros retos, a las futuras exigencias. Desde lo cual, aprendemos más y más. Lo que hemos aprendido es confiado, como conocimiento, a la memoria. Es más, a veces es identidad. Y ese conocimiento funciona cada vez que hay un reto o cada vez que debemos hacer algo. Nuestra identidad se fragua y se fortalece en base a lo aprendido, a los conocimientos, al grupo al que pertenecemos, a la clase, a la universidad, al colegio, al intelecto compartido con quien sea. Ahora bien, yo entiendo que hay una forma totalmente distinta de aprender y voy a hablar un poco acerca de ello, pero para comprenderlo y para aprender de esta manera diferente, usted debe estar, por ejemplo, libre de autoridad. Hagamos un ejercicio aquí. ¿Cuánta autoridad ponemos? Y pensar por un segundo. En el exterior. Tenemos siempre alguna autoridad de la universidad, donde íbamos, del colegio, del trabajo, autoridad paternal, maternal, autoridad tuya de padre, si eres padre, sobre tus hijos. ¿Cuántas autoridades tenemos en la cabeza, incluidas las nuestras? ¿Cuántas autoridades tenemos en la cabeza? Repito. Ahora bien, yo entiendo que hay una forma totalmente distinta de aprender y voy a hablar un poco acerca de ello, pero para comprenderlo y para aprender de esta manera diferente, usted debe estar por completo libre de autoridad. De lo contrario, será meramente adoctrinado y repetirá lo que ha oído. Pero incluso este libro de Krishnamurti está para cuestionarlo. Todo. Y todo el tiempo. Y no importa. A mí me gusta porque me abren los ojos, pero no quiere decir que tenga que hacer caso de todo lo que dice Krishnamurti, que lo tengo que procesar yo. Que lo tienes que procesar tú. Es lo que me gusta de Krishnamurti y es que poca gente, pocos gurús, pocos pensadores, pocos motivadores personales, coach, psicólogos, psiquiatras, pocos, poquísimos pocos, muy pocos, ni siquiera el mismo dispensa, ni siquiera el mismo dispensa. Se atreven a decir que me cuestionéis, que esto es lo que yo cuento, que lo cuestionéis. Yo solo tengo en la cabeza a tres que es Krishnamurti, que es Kalyung, que es Anthony de Melo y que es Yogananda en su autobiografía del yogui, en su libro, no lo de Yogananda después. Usa esto si quieres y si te va bien sigue y si no, pum, otra cosa. Cuestionemos. No es que lo dice Krishnamurti, es que lo dice María Alonso Puig. ¿Y qué? ¿Y qué? A ver, ¿y qué? ¿Y qué? Es que lo dice mi profe, es que me lo dice mi profesora, es que lo ha dicho mi padre, es que lo ha dicho mi abuelo, es que me lo ha dicho un amigo que ha estado por allí, que se ha hecho lo del sapo, ¿y qué? ¿Y qué? Pero para comprenderlo y para aprender de esta manera diferente, usted debe estar por completo libre de autoridad, de lo contrario, será meramente adoctrinado y repetirá, como lorito, todo lo que ha oído, como lorito, o como un erudito, que también los hay. Por eso es muy importante comprender la naturaleza de la autoridad. La autoridad impide el aprender, el aprender, que no es la acumulación de conocimientos con memoria. Este es el ejemplo que ponía Antony de Velo del inventor del fuego, ya lo he explicado unas cuantas veces. La autoridad es control, pero la externa y la nuestra también, nosotros podemos ser autoritarios y controladores, es más, podemos ser, no, yo os digo ya que somos. La memoria responde siempre en patrones. No hay libertad. Un hombre cargado de conocimientos, de enseñanzas, agobiado por las cosas que ha aprendido, jamás es libre. es que aquí lo que ocurre es que con esto que hemos acumulado y aprendido, cuando de repente son cosas tan certezas, son certezas tan rotundas que nos dicen y que nos han enseñado que van a ser así, que cuando no se cumplen, entonces lo que hacemos es luchar, luchar para que se cumplan. Pero, escucha, no, no va así. Un hombre cargado de conocimientos, de enseñanzas, agobiado por las cosas que ha aprendido, jamás es libre. Puede ser extraordinariamente erudito, pero su acumulación de conocimientos le impide ser libre. Por lo tanto, es incapaz de aprender. Por eso la ciencia a veces se autolimita. Y sí, la ciencia. Tan cuadradita, le cuesta, le cuesta arrancar un poquitico. Por eso la flexibilidad y el cambio inmediato que se puede dar en una persona de inmediato no existe en las instituciones, organismos, ya sean políticos, económicos, religiosos, porque son burocráticos, son rígidos, son autóritas. Por eso las cosas van tan lentas. Aunque a algunos les parezcan que van rápidas. 14 de enero, meditaciones diarias de Kris Namurti. Mañana, otra meditación más. Un saludote.